Hola, buenas tardes. Y gracias por atenderme casi a las 2 y 10 de la tarde. Bueno, ahora veremos un minuto. Simplemente para informarme que en el día de hoy he mantenido una videoconferencia con el presidente del gobierno en la que se me ha informado el contenido del decreto de estado de alarma que aprobó ayer el Consejo de Ministros y de su intención de comparecer en las Cortes en el Comercio de los Diputados pasado mañana. Lo que le he transmitido ha sido el apoyo del Partido Popular para que tome todas las medidas que sean necesarias e incluso para que si hubiera algún retraso o algún condicionamiento por parte de sus socios de gobierno o de sus socios de investidura, cuente con el apoyo del Partido Popular. Ahora cada minuto cuentan en vidas humanas y por eso es importante que reemos todos en la misma dirección. También me he hecho saber que es fundamental que haya un apoyo a las comunidades autónomas en materia de dotación de medios sanitarios. Me consta que ayer hubo una videoconferencia con los presidentes autónomos y todos incidían en la necesidad de que el material de protección para aquellos profesionales sanitarios que están agregando su vida para salvar de los demás lleguen con la dotación presupuestaria necesaria por parte de un gobierno de la nación que ya tiene el mando centralizado de esta competencia. En tercer lugar, también he dicho que con este mando único, con toda la responsabilidad por parte del gobierno para limitar la movilidad de las personas, sea efectivo. Y aquí quiero apelar de nuevo a la responsabilidad de todos los españoles. Cualquier negligencia que uno particular pueda tener, al final le puede costar una vida a otro. Es muy importante que hagamos caso a las indicaciones de las autoridades sanitarias y también ahora de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de las Policías Locales y Autonómicas en las instrucciones que nos den. Y en materia económica, es verdad que esta crisis sanitaria va a tener una grave repercusión en la economía. Hoy veíamos cómo caía la bolsa, hoy veíamos cómo muchas empresas se están acogiendo a EREs y a ERETs. Y esa crisis económica tenemos que intentar amortiguar que no deriven en una crisis social y que las personas que están en su casa confinadas o que tienen un familiar enfermo o aquellas que están enfermas o llevando a la pérdida a algunos de sus familiares no tengan preocupaciones en el ámbito de su nómina. Por eso le he planteado al presidente del gobierno todo nuestro apoyo para afrontar las medidas económicas de choque que mañana en un gran decreto anunciará y que nosotros ya trazamos en la semana pasada. Hoy hay un alumno de Eurogrupo y le he comentado que la vicepresidenta económica puede solicitar a los socios europeos que haya un mecanismo probablemente a través del MEDE de mutualización por la cual los países europeos puedan garantizar la solvencia del sistema financiero y la economía europea. En segundo lugar, en la partida económica he trasladado la necesidad de incrementar el fondo de liquidez del tesoro que vía el ICO y el resto de las instituciones bancarias garantice el crédito a los empresarios y a los autónomos. Hemos cifrado, en nuestra opinión, que podría alcanzar los 100.000 millones de euros. Es el fondo de liquidez a semejanza de lo que, por ejemplo, ha anunciado hoy Alemania que han llegado prácticamente al medio billón de euros en materia de liquidez. Solo así podremos afrontar que las empresas no quiebre. Y, en tercer lugar, creo que debemos intensificar la protección de los trabajadores. La semana pasada pusimos en conocimiento de todos los españoles la necesidad de que haya exenciones, rebajas o supresiones directas de impuestos, la carencia de cobre de liga, la supresión de impuestos sociales a las empresas afectadas por cuarentena, o la rebaja de las cotizaciones sociales, o la rebaja o supresión de las tarifas para los autónomos. Es importante que aquellas personas que están en su casa, que no puedan abrir su negocio, no tengan miedo a no poder pagar su compra, o no poder pagar la hipoteca, o no poder hacer uso de los pocos recursos que tienen para que a su familia no le falte de nada. En esta crisis, el Estado no puede dejar a nadie atrás. Y tenemos que articular todos juntos los mecanismos para que los españoles tengan la ayuda de todo el tesoro para poder llegar a fin de mes en estas condiciones extraordinarias. En definitiva, pero el apoyo del Partido Popular a la puesta en práctica de este estado de alarma y un incentivo y un respaldo a las medidas que se tienen que afrontar en la alimentación de la movilidad y cumplimiento de las instrucciones dadas por las autoridades sanitarias y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. También a la dotación de medios extraordinarios en la sanidad que administra ahora el Gobierno de la Nación en colaboración con las comunidades autónomas y un paquete ambicioso, económico y social que ha tenido los efectos ya catastróficos en la economía nacional y en la vida, el día a día de los españoles. Estamos todos juntos, España es lo primero, es fundamental que estemos a la altura de lo que esta crisis nos requiere, que es resolverla cuanto antes y hacerlo con las menores repercusiones sociales, sanitarias y económicas posibles para el conjunto de los españoles. Muchas gracias y buenas tardes.